Estados Unidos podría entrar en guerra contra China para el año 2025, esto de acuerdo a un general de ese país, y de eso hablamos en este video. Parece mentira, pero en 1983, en plena Guerra Fría, el grupo de música alemán Nena publicó una canción titulada 9 on 9 think Luftballon, traducido al español 99 globos. La canción cuenta la historia de efectivamente 99 globos, que provocan por accidente una tercera guerra mundial, dejando a nuestro planeta completamente devastado. La canción como tal viene a ser una crítica al lado irracional de la guerra, al hecho de que las grandes potencias pueden poner casi cualquier cosa de pretexto cuando lo que buscan es una confrontación bélica. Incluso un simple globo nos puede llevar a un escenario de tintes apocalípticos. El sitio web del periódico New York Times titula, el derribo de un globo espía chino termina el capítulo en una crisis diplomática. Resulta que un globo que supuestamente estaba espiando bases militares estadounidenses, fue el causante de la crisis diplomática más reciente entre Washington y Pekín. Los medios de Estados Unidos le dieron amplia cobertura a lo que definieron como el malvado globo espía chino. Según esta teoría los chinos habrían lanzado un globo espía, que permaneció durante varios días sobre el espacio aéreo estadounidense, sin que el pentágono pudiera hacer algo al respecto. Washington decidió esperar a que el globo estuviera frente a las costas de Carolina del Sur para poder derribarlo. Pekín ha dicho que el globo simplemente tenía como objetivo recopilar datos del clima, pero que accidentalmente se había extraviado. El pentágono por su parte rechazó estas afirmaciones y aseguró que los chinos buscaban robar información crítica de las bases militares de Estados Unidos. Sin embargo la verdad es que este malvado globo espía chino ingresó al espacio aéreo estadounidense 48 horas antes de que fuera avistado en lugares como Montana. El malvado globo espía chino habría tenido que cruzar Alaska y Canadá antes de llegar al estado de Montana. Entonces el pentágono pudo derribar a este globo espía chino desde que pisó suelo estadounidense en Alaska, que es un estado poco poblado. ¿Por qué no derribaron a este malvado globo espía chino cuando ingresó al espacio aéreo de Alaska? Básicamente porque el pentágono no lo consideró en su momento una amenaza. El pentágono permitió que este globo chino llegara a estados más poblados para alimentar la retórica bélica contra Pekín. ¿Por qué razón? Básicamente porque Estados Unidos desde ya está preparando a la opinión pública estadounidense para un conflicto con Pekín. El sitio web del periódico The Washington Post titula General de Estados Unidos advierte a las tropas que la guerra con China es posible en dos años. El general Michael A. Minahan, quien como jefe del comando de movilidad aérea, supervisa la flota de aviones de transporte y reabastecimiento del servicio, advirtió a su personal que acelere sus preparativos para el combate. Este alto general de la Fuerza Aérea estadounidense ha dicho y cito, espero estar equivocado. Mi instinto me dice que iremos a la guerra en 2025. Xi Jinping aseguró su tercer mandato y estableció su consejo de guerra en octubre de 2022. Las elecciones presidenciales de Taiwán son en 2024 y le darán una razón a Xi Jinping para atacar. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos también son en 2024 y le ofrecerán a Pekín un Estados Unidos distraído. El equipo, la razón y la oportunidad de los chinos están todos alineados para 2025. Este general alega que China se atreverá a ir por Taiwán en el momento en que Estados Unidos esté llevando a cabo su proceso para elegir al próximo presidente. Una sociedad polarizada le ofrece una oportunidad única a Pekín que no se volverá a repetir hasta 2028. Entonces, de acuerdo a este general, la guerra estaría a la vuelta de la esquina. Prácticamente a finales del próximo año se podría dar la toma de Taiwán. De hecho, con la visita de Biden a México creo que a todos nos debe de quedar claro que Washington ya se está preparando para la guerra con Pekín. Eso de anunciar inversiones millonarias para quitarle la industria de semiconductores a Taiwán y enviarla a México es una señal clara de que Estados Unidos ya contempla un conflicto militar en el horizonte cercano. Ahora, ¿por qué parece que a Estados Unidos le urge una guerra contra Pekín? Como se los dije en un video anterior, Estados Unidos es un país que se encuentra prácticamente en la bancarrota y la única forma de evitar pagar sus elevadas deudas es llevarnos a un conflicto que reinicie la economía global. El llamado reinicio económico que tanto promueven las élites es realmente la guerra. Las guerras por definición no solo nos reinician la economía, sino también la vida misma. Las guerras marcan un antes y un después en nuestra existencia y por lo tanto representan una gran sacudida. En el caso de Ucrania esto se vio claramente. Imagine el caso de un trabajador ucraniano que estaba pagando su casa a incómodas mensualidades cuando de la noche a la mañana su hogar es completamente destruido. De pronto dicho trabajador pierde todo lo que había logrado a lo largo de su vida y se convierte en el mejor de los casos en un refugiado viviendo en un país ajeno a su cultura. Mucha de la gente que huyó de Ucrania perdió el acceso a sus fondos bancarios y eso significó en la práctica una especie de borrón y cuenta nueva en las deudas de los ucranianos. Por supuesto las guerras o los reinicios económicos suponen una destrucción de riqueza brutal. La economía de Ucrania se contrajo casi un 35% en los últimos 12 meses de acuerdo al Banco Mundial. La pandemia vendría a ser un juego de niños si lo comparamos con los efectos que nos podría traer a nuestra vida un conflicto bélico entre las dos principales potencias económicas de este mundo. Entonces cuando las élites nos hablan de reinicio económico se refieren a la guerra. De hecho la historia de la humanidad es la historia de la guerra misma y todo el sistema que tenemos y que nos garantiza nuestro nivel de vida está definido por los conflictos del pasado. Ahora, ¿por qué digo que a Estados Unidos le urge una guerra con Pekín? Estados Unidos está contra reloj. Los países BRICS comandados por Rusia y China buscan arruinar el sistema financiero dirigido por Washington y la única forma de evitar esto es por medio de la guerra. El sitio web de la BBC titula Guerra de Ucrania Estados Unidos proporcionará misiles de largo alcance en el último paquete de ayuda pues Biden quiere ver arder al mundo y por eso ha accedido a proporcionar nueva ayuda militar a Ucrania en la que se incluyen misiles de largo alcance para que los ucranianos puedan atacar el territorio ruso. Y pues como se los dije en un video anterior Biden en marzo del año pasado había dicho que enviar misiles y tanques a Ucrania sería querer iniciar la tercera guerra mundial. En conclusión las tensiones entre China y Estados Unidos crecen conforme pasa el tiempo. Los chinos apuestan a la guerra financiera dirigida contra el dólar estadounidense y Washington apuesta por el conflicto bélico directo. Estados Unidos está preparando desde ya a su población para una guerra que ya se visualiza en el horizonte. Y es aquí donde yo creo que todos debiéramos de asumir la misma postura crítica contra la guerra que tuvo esa banda de rock alemana en los años 80. Hay que denunciar ante todo los grandes intereses que están detrás de estos posibles conflictos bélicos. Que el mundo sepa realmente cuáles son las causas de los conflictos globales y también que el mundo sepa quién se beneficia de forma directa con la guerra. Déjenos sus comentarios sobre este tema. Gracias. Suscríbete. Seguiremos informando. Si deseas ver más contenido da clic de este lado y si deseas suscribirte hazlo de este lado.